Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con el Ministerio del Tiempo, la precuela de la cuarta temporada. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, bien bueno, porque empieza con Irene como llevándonos a nosotros, se ve como la cámara en primera persona, y dice, no, que nos está llamando el jefe, Salvador y tal, pero después se ve que es pachino, y están llegando ellos de supuestamente salvar la reputación de los Beatles que al parecer se la habían cambiado, entonces ellos cuentan cómo lo hicieron, más o menos las historias clásicas de los otros capítulos, que bueno, que por suerte pudimos encontrar en una servilleta una información que eran las placas de los carros, y por ahí fuimos, no sé qué, ah bueno, los han salvado, porque esto era terrible, yo no podía dormir con esta música, no sé qué decía Salvador, entonces en eso los despacha, y cuando Irene se está yendo, le dice, está bien, porque Salvador está viendo la computadora, sí, 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 no hay problema, y él ve que hay un contador hacia atrás con como 47 minutos yendo hacia atrás, entonces como que es terrible y tal, esta angustia lo ve y llama a otro tipo, que viene de una puerta, le dice, ah, qué bueno que me llamaron, no sé qué, alguien viene y lo felicita por su año, entonces le dice, eso debieron hacerlo antes, no 100 años después, no sé qué, entonces bueno, viene y se pone a revisar las computadoras y lo arregla y lo pausa, entonces el tiempo queda en 7 minutos 43 segundos, él le había explicado a Angustia de que si eso pasaba, como que si llegaba a cero, se iba a deshacer tanto el tiempo que todo lo tendrían que volver a hacer, incluso todas las misiones, ellos se estaban mudando de lugar, o sea, el ministerio se estaba mudando y Angustia estaba desesperada con todas las cosas que estaban ahí, entonces le dice, se tiene que, tendría que volver a empezar las mudanzas, y le dice, no solo eso, todas las misiones que hemos hecho, y empieza a nombrar cosas importantes de las misiones que habían hecho antes, todas las tendríamos que volver a hacer, eso es muy terrible, pero entonces, cuando este hombre les arregla el problema y se va a ir de nuevo a su tiempo, le dice, sí, no, esto al parecer es con un tipo, y dice el nombre del tipo que suena, nunca lo he escuchado, dice que es 1943, nada que ver, bueno, el caso es que pasa el tiempo, pasa un tiempo y se ve a Irene hablando con Ernesto, y entonces Ernesto está viendo los videos del hijo, y entonces le dice, ¿cómo estás? Bueno, un poco preocupado, porque hace tiempo que no hablo con él, y no sé qué, no sé qué le pasa y esto, pero bueno, no necesitar ayuda financiera, le dice, él gana cinco veces lo que yo gano aquí siendo youtuber, no sé qué, no necesitas eso, bueno, tú no necesitas consejos, bueno, pero si no habla conmigo, ¿cómo va a ser? además que cuando vayamos a hablar, si hago una reunión familiar, vas a ver que tiene un hermano de más de 500 años, y que lo llaman Torquemada, así que no sé si le va a gustar mucho tal, bueno, entonces es que mientras están hablando, los llaman a Salvador, y ellos se van a su oficina, y él está viendo un video del tipo que se supone que tiene el problema que iba a causar ese problema temporal gravísimo, y entonces lo ve, le dice, pero no puede ser, y dice, no, no puede ser él, y no sé qué, y entonces cuando se ve la foto, se ve la foto de Julián, pero solamente con bigote, y entonces le dice, pero tenemos que ir para allá a arreglarlo, bueno, no, no estoy seguro, vamos a ver, tenemos que avisarle a toda la patrulla, y le dice, a todos, sí, a todos, entonces se ve que empieza a llamarlos a todos por teléfono, y luego se ve un pedacito de Julián, o sea, es el mismo actor, vamos a ver si representa a la misma persona o no, porque se supone que murió, pero ajá, todo puede pasar, cosa que me encanta, porque eso justamente les dije, que quería que pasara en, digamos, como que las cosas que yo esperaba que pasaran en la cuarta temporada, y entonces se ve a él como agarrando un libro, una cosa, y rascándose, acortándose en la cama, y ya, de lo más relajado, y que bueno, será de verdad Julián, y ya así se acaba la precuela, vamos a ver, vamos a ver pronto el primer capítulo, a ver qué pasa, dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo hay que, bueno, esta precuela, qué capítulo hay que hacer y qué no les comente, dejen su like y suscríbanse, hasta luego.